Nuestro driver nos está preguntando primero si tenemos dolor de cabeza. En el teclado pulsamos que no, por ejemplo, y se prenderá el foquito rojo, indicando que no. Después nos pregunta dolor de estómago y le pulsamos que sí. Se prenderá el foquito amarillo, indicando que sí. Después nos preguntará si tenemos vómito, le indicamos que sí. Y nos pide que tomemos el termómetro. Aquí está el termómetro. Y nos calculará una temperatura de 24 grados. Nos diera el diagnóstico. Hay una infección estomacal y mi temperatura es muy fría. Otro ejemplo, tengo dolor de cabeza, pulsamos que sí. Me pregunta si tengo mocos, pulsamos que sí. Me pide tomar el termómetro de nuevo. Me indica una temperatura de 26. Y me da mi diagnóstico, que es un resfriado y mi temperatura es fría. Y me da mi cuenta de que sí. Vamos a empezar por hacer o compete en este canal. Todos los sentamos en elgame. dy